¡Todos a bordo! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos! ¡Va a ser súper emocionante! ¡Sí! Bien, pongamos este show en camino. Te hablo a ti, Poppy. Ajá. Traigo unas notas peligrosas en mi bolsillo y espero que puedan con ellas. Enciéndanlo. A ver, a ver, a ver. Un segundo. Ya te escuché, Ramón. Déjame manejar esto. Poppy, Poppy, Poppy. Tú tienes que darme más campana. ¿Qué? Ya sé. Trata de llenar al espacio completo, ¿sí? Lo haré, tipo nube. No te escucho. Necesito más campana. Vamos, sí. ¡Alto en nombre de todo lo que es bueno! Ya no puedo con esto. Ramón, tú tienes fiebre. Y la única cura es... Más campana. ¡Alto! Ramón tiene un punto. Hay muchos músicos talentosos aquí. Pero algunos no han tenido oportunidad de brillar. Así que... fosberto... ¡omas kazoo! Jajaja... ¡Fosberto! Jajaja, Fosberto. Venga, Fosberto. Solo un poco de esto y aquello. Algo de brillo. ¡Oh, reina Poppy! ¡Luces como toda una dama sofisticada!